Muy buenos días, pues martes 11 de abril, si te llamas Stanislao es tu santo, si cumples años hoy felicidades y es el día mundial del Parkinson, ¿vale? Y aunque generalmente no me detengo en los días porque si lo hiciera no quedaría tiempo para las noticias, hoy quiero hacer una excepción, te cuento. Imagino que todas las canciones tienen algún tipo de historia detrás, ¿vale? A lo mejor el reggaeton no tanto, no nos vamos a engañar, a lo mejor letras tipo Dame gasolina, nena, que me quema la melena, pues no es precisamente lo más profundo, pero bueno, yo intuyo que todos los músicos intentan que sus experiencias sirvan de algo. Hoy Andrés Suárez lanza una canción llamada Valientes, y aunque podía haberlo dicho de forma rápida en el apartado de estrenos musicales, por motivos que no vienen al caso, tuve la suerte de conocer por qué existe esa canción y también pude descubrir por qué era tan importante para Andrés que esa canción llegase lo más lejos posible. Yo os aseguro que no tiene nada que ver con vender discos. El informativo generalmente dura 2 minutos 20 segundos, así que si me ves, eso significa que es un tiempo que tienes disponible. Hoy me apetece regalar mi tiempo a Andrés Suárez por si hacerlo suma aunque sea un poco, bro. Bueno, tanto si en tu entorno hay personas que sufran Parkinson como si no, te agradecería muchísimo que le des un play al tema que ha compuesto para ellos. Si no sabes qué comer, hazte macarrones a la boloñesa, la frase de hoy es, la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón, y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. ¿Ves? Te queda tiempo de sobra para teclear Valientes Andrés Suárez en YouTube, y si al escucharla crees que podría servirle de algo a alguien y compartes, pues ya será la puta bomba, no nos vamos a engañar. Y gracias a los músicos que intentáis hacer que todo sume. Nos vemos mañana. Mírame a los ojos, mírame, que queda tiempo para la canción y para mirarme. Mírame, te quiero. Y gracias, porque sé que vas a echarle una escucha. Te veo mañana.